Tenemos algunos pendientes por sacar, la verdad es que ahorita ya presentar alguna propuesta, no tenemos propuestas en puerta, más bien a nosotros nos interesa sacar las propuestas que por algún motivo están atoradas en alguna comisión o por algún trámite administrativo, todavía no termina de concluir, entonces una de ellas es el proyecto de Biblioteca Móvil que tengo entendido que ya se lanzó la licitación y que finalmente es uno de nuestros grandes pendientes. El reglamento del Consejo Ciudadano en Educación, pues estamos esperando la publicación en el periódico oficial y pues prácticamente ya para instalar este consejo que queda instalado y que trabajará durante un año.